¡Hola! Buenas noches. ¿Qué tal? Esto no es. Mira. ¿Este de aquí era? No me acuerdo. A ver si era este. Claro, llega a probar cómo quedó. ¿El video bien? Uff. No sé qué le pasa a esto, que esto se mueve. ¿Esto qué es? Esto lo ha leído parda. ¿Esto qué es? Esto se bugea como qué. Vamos a ver. Siempre me da igual. Vamos a ver. Uff. Uff. Esto es. ¡Hola! ¿Me escuchas? Amigo Trintone. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Gus? ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Es que esto no me lo ha guardado. No me lo ha guardado, ¿verdad? Es que a lo mejor ese es el problema, que no lo he guardado. Menudo plan. Esto no me lo ha guardado. Esto no me lo ha guardado. Lo sabía. No me lo ha guardado. No me lo ha guardado. Uff. Pues nada. Otra vez hace lo mismo. Otra cosa no. Pero prácticamente esto voy a coger. Uff. Esto se ha vuelto. ¿Qué tal como he estado? Mira. Pues ahora. Voy a hacerlo desde aquí. Esto se guarda. Uff. No me está. No me está. No me está dando nada. Vamos a hacer una escalerita. Vamos. Perfecto. Aquí tengo la. Vamos aquí a la teoría. Voy a. Voy a crear aquí algo. Cuando le dé. Ahí. Un clic. Que se vaya a poner en un contador. ¿Vale? Esto es que. Vamos a ver como. Vamos a poner aquí un contador aquí. Vamos a poner un contador. Creo que esto se ha quedado. Porque da un poco. Tiene que ver si. Vamos a ver. Voy a dejarlo unos segunditos. A ver si va. No sé. Esto es muy raro. Vamos a ver. Tiene que un doble clic. Espe dos. Vamos. ¿Cómo? ¿No se escucha el audio? Hola Kevin. ¿Qué tal? ¿No se escucha? ¿No se escucha el audio? Espérate. Ahí está. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha el audio ahora? Qué bien. Hola Kevin. Vale. Pues perfecto. Dime. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Yo estoy aquí. Echando un ratito. Vamos. Escuchando. Escuchando un poco de música. Y eso. Estoy aquí. Haciendo. Bueno. Haciendo. Diseñando algo en Roblox. Algo sencillo. No quería. Hacer gran cosa. Pero bueno. Estoy aquí. En fin. Estoy aquí. O sea. ¿Tú cómo estás Kevin? ¿Qué tal? Era un montón. Más o menos. Bueno. Más o menos que lo que te esperabas encontrar en este canal. Yo es que. Vamos. Se me. Veo que muchos youtubers están haciendo vídeos de Godot. Y digo. Bueno. También podría estar algo parecido a Roblox. Que no es gran cosa. Es cosa del otro mundo. Pero bueno. Creo que podría quedar bien. Interesante. Y eso. Y bueno. ¿Qué tal todo? ¿Te va bien todo por ahí? Estarte aquí. Green Green. Vamos a ver. Estarte aquí. Estarte aquí. Esto. Esto es algo muy raro. Especialmente. Estoy diciendo una cosa muy rara. Voy a insertar objetos. Screen Geek. Vale. Ah. Esto era. Vale. ¿Y se lo? Vale. Entonces si me voy aquí ahora. Pues. Ah. Aquí está. Vale. Vale. Disfruto mucho con tu contenido amigo. Pues. Muchas gracias. A manera que. Que. Vamos. Yo esto lo estoy haciendo un poco por. 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 Porque. Bueno. A mí me relaja mucho hacer este tipo de cosas. Y pensé de que. Bueno. Podría quedar interesante. Hacerla. Y. Y eso. Estoy aquí. En fin. Viendo. Viendo. Poco a poco. Cómo va. Cómo va todo. Vamos a ver. Porque esto. Vale. Pero esto. Cuando yo le dé aquí a run. Que aparecerá. A ver. A ver verlo. Etiqueta del texto. A ver. A ver verlo. La etiqueta del texto. Me tiene que aparecer algo. A ver. TextLabel. No. Me tendría que aparecer. TextCoin. Y. Pongo aquí. Cero. Vale. Ahora es. Vale. Vale. Ok. Si le dé aquí a jugar. Me debería aparecer algo. Vamos. Y bueno. Qué bien. ¿De dónde eres tú? Eres de. Eres de. ¿De dónde eres? Vamos. Yo. Yo soy de España. Yo estoy. Soy. Soy de acá. De Andalucía. Y bueno. La verdad es que. Se me apetecía hacer un vídeo así. Ah. De Honduras. Interesante país. Y bueno. Pensando a ver. Yo soy de España. Yo. A ver. ¿Qué hay por aquí? Si. Si en teoría. Agarro yo el coin. Me debería de apuntar algo. ¿No? O eso se queda pillado. Otra vez. No. Ni se queda pillado. Ni tampoco. Pilla el. 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 Vamos a ver. ¿Qué es lo que falla? Antes que nada. Me voy a dar a guardar. A ver. Server services. Dix label. Ehh. Ehh. Se alta un escrib en servidor. No digas por escribir. Tiramos escrib. ¿Vale? Para detectar. El escribir va a detectar a un jugador que toca. Vale. Ehh. Para la crisis. Ehh. No sé dónde. Cómo. Cómo tengo yo para. Claro. Cómo pillo yo. In player. Es que. A ver. Con. Es que en gui. Ehh. Es que no sé dónde. Dónde lo pilla esto. Coin. Punto tuch. A ver. Bueno. Y el coin aquí. ¿Cómo se llama? Esto aquí. ¿Qué nombre? A ver. Creo que se me ha vagueado. Muy bien. Pero el coin este. Vale. Se llama así coin. Vale. Ok. Vale. Es decir. A lo mejor me lo pilla. Que. Me lo pinta como que es minúscula. Yo creo que el problema es que me lo pilla. Pinta como. Como si fuera minúscula. Entonces así. Coin. In pairs. Get children. Vale. Ok. Coin. Tuch. Ehh. Puh. Vamos a ver. Coin. In pairs. Coins. Get children. Vale. Pero el problema es. El problema es. Como. Como lo implemento en cada moneda. Vamos a ver. Porque a mi me da la sensación. De. De que esto no. Vale. Vale. Creo que esta parte de aquí. Gameplayer. Player. App. Ehh. Vale. Voy a mirar donde puedo meter el script actual. Porque no. No me va a poner esta ahí. No me lo tengo que introducir. ¿Sabes? Vamos a ver. Creo que hay por ahí. Vamos a ver. Apegar explorer. Vale. Terror. Vale. Aquí. Venga. Vale. 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 No se exactamente en que falla esto. Vamos a ver. Porque esto a mi me da la sensación de que no pilla nada. Vale. Coin. y vamos a ver déjamelo ver voy en punto de frame este me está rompiendo un poco vamos a ver que es lo que es starter player starter player scripts insert object selecciona local vamos a ver por cierto, ve bien mi pantalla o quiere que suba el tamaño de la letra esto se puede subir se puede subir no, esto no se puede subir así ahora por si acaso no lo ven, amigo se mira más si el código se mira más, ¿verdad? estos son los dos que crea ¿no es? están bien puestos los dos ¿qué programas usas para el desarrollo? pues mira, aquí en Roblox Studio utilizo utilizo la propia herramienta de Roblox o sea, utilizo Roblox Studio pero a mí me gusta desarrollar con Visual Studio Code y con NetBeans NetBeans es este programa de aquí que con él se hace muy bien en Java este programa también se programa muy bien en Java y Eclipse también lo he usado yo ¿vale? eso Visual Studio Code Eclipse y NetBeans son los que más utilizo yo ¿vale? también también alguna que otra ocasión he utilizado otros programas porque muchos institutos y universidades te piden programas muy raros y bueno adaptarse a esos programas no queda otra pero para mí para mis desarrollos personales también utilizo la Honda de Byton pero para Byton prefiero utilizar Visual Studio Code sí bueno utilizo también utilizo el Júpiter no sé si te suena Júpiter esto espérate la Honda y aquí le doy a Júpiter es otra de las cosas que yo utilizo aquí vamos si quieres hacer cosas de inteligencia artificial y Big Data si si viene con la Honda instalado si quieres un tutorial de cómo instalarlo está en mi en mi canal de YouTube ¿vale? te vas aquí a Júpiter te vas aquí a Launch y y aquí en Launch hay cosas hay muchas herramientas que son gratuitas ¿eh? no te creas tú de que vamos el mundo del software libre se ha cargado se ha cargado todo el ecosistema que había de mira lo ves aquí tengo 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 aquí la base de la Lucky New New Piton Kernel y ya empiezas a crear aquí ¿vale? son las herramientas que yo más o menos utilizo es cierto que yo no soy de casarme con ninguna tecnología en concreto en concreto pero de esas son las tecnologías que yo más puedo utilizar ¿vale? Linux lo utilizo únicamente para script de BAS porque lo pide algunos institutos y poquito más o sea eso es lo que yo lo que yo lo que yo utilizo pues pues es bastante en el gremio este es no te digo que es de lo más utilizado pero sí que se utiliza mucho vamos también te digo bueno también he utilizado Android Studio más que nada por obligación porque Android te obliga a a programar en Android Studio si si tuviera si tuviera opción de 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 programar en Android Studio en Visual Studio Codex programaba allí vamos también he utilizado R R no sé si lo conoces tú eres el lenguaje de programación R Studio también lo he utilizado ya una vez otra vez hay algunas universidades que te lo que te lo siguen ¿sabes? en algunas universidades o usas R o no te te reprueban ¿sabes? te reprueban no sé cómo se diera en tu país te suspenden pero no no es solo en Honduras aquí en España hay comunidades autónomas que tienen un nivel absurdamente enorme de para para estudiar programación y y hay otras universidades que prácticamente no te digo que te lo regalen porque nadie regala nada pero que te lo dan a un precio que te lo que que es un precio bastante bajo comparado con otras universidades a nivel de esfuerzo vamos a ver otro aquí es que es muy raro esto porque aquí se supone que debería de haber una terminal pista debería de haber aquí una terminal BlueJeans prueba a ver una terminal ¿dónde está la terminal? modelo terminal insertar objetos sin local nada es muy raro no hay terminal aquí espérate voy a ver hay una terminal por nariz a ver View Vista Output a ver ¿creo este? ¿este puede ser? a ver aquí está aquí está a ver ¿lo veis? que me aparece aquí la línea 14 como como algo Workspace Coin is not a valid member of Workspace vale vale ok pues vamos a irnos aquí voy a aparecer este vale yo imagino que tú te querrás dedicar a esto en el futuro ¿no? ¿qué? o no no has pensado en dedicarte a nada de esto yo la verdad es que estoy yo yo estoy ya en otra dinámica ¿sabes? yo ya paso de de porque tenía un canal secundario de videojuegos pero eso no lo visitaba nadie y ya no sé bueno es que esa es la cosa este tipo de cosas o te lo tomas como un pasatiempo o al final quedas frustrado ¿sabes? quedas frustrado porque es tontería este tipo de cosas hacerlo tú por tu cuenta es muy frustrante y es más yo estoy aquí haciéndolo más o menos más o menos me entretengo aquí haciéndolo pero que a ver 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 ya sé cuál es el problema workspace y pongo aquí a ver un momentito espérate vale ok tengo que crear un grupo grupo seleccionar objeto grupo esto me ha apetado ¿verdad? bueno pues si te quiero dedicar a esto hazlo siempre en tu ratón libre y yo creo que se me ha cortado el entero ordenador vale si me está escuchando háblame pero bueno en fin vamos a ver vale ok vale force pay pongo aquí insertado objeto puede ser grupo puede ser vale ah folder puede ser a ver xcons g2 coil vale antes que nada voy a guardarlo un principio de cosas hombre es igual como la informática o sea yo la informática yo estoy aquí un poco por juego del destino yo siempre digo las cosas yo trabaja lo que te gusta si puedes permitierte estudiar estudia hay gente que no se puede permitir estudiar pero vamos en tu ratón libre vamos hay muchos tú buscas pdf universidad pdf universidad programación y ahí te aparece de todo o sea hay muchas hay muchas universidades que indexan sus contenidos en google y muchas veces tú te los lees y y en algunas universidades con la calidad que que tienen no hay mucha diferencia entre estudiártelo por tu cuenta y y esto y y leerlo por ahí ay perfecto ya me funciona lo que eso sí no me ha apuntado no me ha apuntado el contador no me ha hecho lo del contador vale sí bueno hay un libro muy bueno que es la autodisciplina en en diez días claro en mi podcast está tú buscas autodisciplina y ahí en ahí bueno en mi podcast está también mi canal de youtube te aparecerá una una portada muy cutre con bueno cutre pero tú bueno no sé porque en aquel momento cuando yo hice el libro cuando yo hice el podcast no me acuerdo si yo utilizaba utilizaba una edición no me acuerdo yo vamos el podcast ahora mismo tiene tiene un buen una buena portada pero a veces tedioso sí sí es es tedioso no es frustrante o sea este tipo de cosas lo suyo es aprenderlo con amigos ¿me explico? pero pero bueno siempre siempre aprende por tu cuenta ¿me explico? tiene vamos a ver el tema de vamos a ver es que esto me lo el el este se lo fuma ¿verdad? no sé para qué pongo el server es Chris y no no hace nada no hace nada no me no me lo pilla ¿verdad? los los server es que me las borran los server script ah no lo tengo aquí vale ok coins get children vale vamos a poner este tipo de aquí Kevin vamos a poner los dientes esto esto obtiene todos los hipos de esto de de coins de la carpeta coins ¿lo ves? coins get children y los empieza a recorrer uno a uno vamos a ver esto tú lo sabías pues eso a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aquí espérate porque por alguna razón esto no me suma no me suma el vale estoy vale tengo alguna variable global espérate voy a poner aquí a ver puedo poner aquí global puntuación con acero ¿lo puedo poner así? creo que esto no me gala ¿verdad? no local espérate porque esto a ver puedo poner directamente variable igual a cero ¿esto lo puedo poner? vale vale ok destroy vale variable es igual a variable más uno vamos a ver bueno si te quiero ver una cosa antes que nada ah vale pues nada Kevin muchas gracias por pasarte por aquí con mi canal si quieres puedes suscribirte tal vez sube el contenido final pues pues mira me gustaría hacer si 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 yo lo voy a dejar grabado aquí en mi canal de youtube seguramente estaréis primero dentro de un par de horas por si los quieres ver ¿vale? muchas gracias Kevin por estar aquí conmigo y mírate los libros míos de desarrollo personal los de los de mi podcast te van a te van a servir de mucho hay una parte por ahí poca tecnología informática y ahí ahí tengo muchas joyas yo he hecho hice ahí de todo vamos llevo haciendo mi vida de todo pero bueno vamos a irme por aquí vamos a ver creo que no lo he inventado vamos a ver muchas gracias Kevin gracias a Kevin text label no es un miembro de Startergy text label creo que me comí algo creo que me comí algo ¿vale? text label punto text creo que así debería de eso me ha dejado me ha dejado tocado me ha dejado un poco transpuesto esto variable igual a 0 variable igual a variable más 1 pregunta es ¿por qué? a mí me da la sensación de que esto la está liando espérate esto me parece sea un error mutal un coin destroyer por aquí por aquí vale vamos a ver creo que hay no me no me da ningún mensaje esto no me da ningún mensaje variable esto me hace una cosa muy rara no me no me no me ah espérale ¿por qué? ah vale vale entonces lo que yo he hecho he estado vale vale lo que tengo que hacer en vez de poner text label pongo pongo esto lo debería haber expuesto yo antes pongo vale ahora debería haber funcionado ahí bueno ahora debería estar listo muy yo creo que habla demasiado rápido pero no que por alguna razón me lo no sé qué le pasa a esto que por alguna razón es algo muy raro que no tiene que haber visto un bolso por alguna razón texto esto no debería estar aquí ¿verdad? esto lo está liando miren esto que lo está liando ¿esto qué le pasa? uh ahora he movido yo sin darme cuenta vamos a ver pero no debería haberse movido espérate mira que me falta ya pulso de estar tanto tiempo vamos a ver no lo cambian no sé por qué pero no me cambia no me cambia también vamos a ver de nuevo en qué está mi script esta vez mira este lo voy a eliminar porque me está confundiendo tela y ahí no hace nada además es que no no sirve para nada ahí perfecto ahora ahora si me funciona he tardado ¿cuánto tiempo he tardado? he tardado por lo menos una hora en hacer funcionar esto este tipo de 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 desarrollo suelen suelen ser bastante tedioso en ese sentido ¿vale? pues nada voy a dejar aquí mi video que os haya gustado que si os haya entretenido también me lo podéis dejar en los comentarios esto es un directo y voy a comer algo ya llevo una hora y 34 minutos jugando y voy a necesito descansar un rato vuestros comentarios son todos bienvenidos ¿vale? muchas gracias y hasta la próxima chao un saludo un saludo un saludo